La panelista contó que se cansó de intentar que su ex entre en razones, y se haga cargo de todo lo que implica un hijo. Andrea Estevez reveló la dura realidad de su hija Jana, de 5 años, quien se ve poco y nada con su padre a pesar de vivir en la misma ciudad, Miami, en Estados Unidos. La panelista contó que se cansó de intentar que su ex entre en razones, y se haga cargo de todo lo que implica un hijo. Las cosas cambiaron bastante con el padre porque yo cambié, decidí no aconsejar al otro sobre cómo tiene que ser como papá. Mi hija no puede disfrutar de un padre presente, la ve cada tres semanas y comparte con ella un rato. Yo no estoy para nada de acuerdo con una paternidad así, confió Andrea. Las cosas siguen casi igual que en Argentina pero yo me relajé con la situación, que haga lo que quiera. Es una situación que viene hace 5 años, desde que Jana nació. Es agotador y aprendí a manejarlo. A Jana no le comento que va a ver al papá antes de ir en camino por si hay algún cambio y ella también se acostumbró, comentó este vez en diálogo con Juan Echegoyen, para Mitre Life. Los hijos son muy sabios y ella no lo cuenta al padre. Hace sus dibujos del colegio y no lo dibuja a su papá, el día que ella me diga que no quiere verlo no lo verá, me ha pasado en alguna ocasión que no quería verlo. El padre a ella la ve 15 veces al año más o menos, mi hija pregunta por su tía, su abuela pero no por su papá, compartió la panelista, radicada en el país del norte. Como mamá me hice mucho más problema yo tratando de protegerla para que no sufra, y por eso es una nena absolutamente feliz. No puedes extrañar lo que no tuviste también, ella prácticamente nunca lo tuvo. Un papá no es tomar algo un ratito cada dos semanas, un papá es un montón de otras cosas, diferenció Andrea en la nota. Ser papá es llevarla al médico, preocuparse, preguntar cómo están sus dientes y hay un montón de otras cosas. Si no te nace ver a tu hijo. Yo me voy al teatro y tengo que dejarla acá, me voy con una cosa angustiante, todo lo que pueda decirle para abrirle los ojos es totalmente en vano, cerró este vez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.